¿Qué está pasando ahí? ¿Reina Bansheera? ¡Es asombroso! ¡Está transformándose! ¡Así es, Jinxer! ¡Al fin está sucediendo! ¡Es fantástico! ¡Jinxer! ¿Qué está sucediendo? ¿La Reina Bansheera está bien? ¡Perfectamente! ¡Al fin se está transformando! ¡Acompáñame! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Pronto dominaremos el universo una vez más! ¡Rápido! Es mi oportunidad. Hazme un monstruo. Pero yo no podría hacerlo. ¡Obedéceme! De acuerdo, está bien. Dame un segundo. ¡Cortense y raíces! ¡Transformense en ramas y dejen que Vipra retome las armas! ¡Tribil! ¡A tus órdenes! Es nuestro turno. Tú y yo destruiremos a los Rangers. ¡Será un placer! ¡A tu órdenes! ¡A tu órdenes! ¡Gol! A la velocidad de la luz Cúbito, radio, ilíaco, húmero, costillas, clavícula, escápula, vértebra cervical, mandíbula, frontal, temporal y sigomático Perfecto La modelo Me dijiste todos los huesos del cuerpo tres veces ¿Sabes? Algún día serás una gran doctora Si puedo pagar la carrera Kelsey, una vez más Vamos ¡Córrenlo, protéjense! ¡Tráigan esa manguera! ¡Por acá! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Por aquí! ¡Deprisa! 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 ¡Eso es! ¡Chas! ¡Kelsey! ¡Vengan! ¡Por acá! ¡Necesito más hombres por este lado! ¡Sigan! ¡Por el otro lado! ¡Sigan! ¡De este lado! ¿Qué pasa con esas mangueras? Con cuidado Ahora dámela ¡Un médico! ¡Necesito un médico! ¡Estabilícenla enseguida Creo que sí! ¡Toxicó con el humo! Muy joven Muy vieja Muy baja Muy alta ¡Ay, tesoro! ¡Esto ya es historia! Son muy comunes Nada especial ¡No, no, no! ¡No me servirá! La chica Glitz Debe tener Sentido de la aventura ¡Aaah! Debe tener El romance en su alma Como yo Coco Cashmere ¡Aaah! ¡Llévate esto! Quiero algo mejor Busca arriba y abajo A lo largo y a lo ancho ¡Encuentra! ¡Encuentra! ¡Oh! ¡Exquisita! ¡Perfección! ¡Tráemela! ¡Adana Micho! ¡Linda! ¡Oh! ¡Ay, claro! Que sí Un poco aquí Y otro allá ¡Oh! ¡Esta vez me he superado! ¿Y quién eres tú? Yo soy Coco Cashmere Yo tomo a las mujeres comunes Y las convierto en estrellas Y tú, afortunada Serás mi nueva chica Glitz ¿Cómo? ¿Yo una chica Glitz? ¡Ay, claro! No lo creo Ni siquiera me gusta Que me tomen fotografías ¡Ay, preciosa! ¡Tímida! ¡Cómo era yo! Descuida, linda Cuando termine contigo La cámara será tu mejor amiga Todos conocerán tu rostro Y habrá mucho dinero Todo el que jamás pudiste soñar ¡Fama y fortuna! Linda, eso hace girar al mundo No a mi mundo Tengo planes Quiero ser doctora ¿En serio? Bien Yo te pagaré suficiente dinero Para que vayas a la facultad de medicina Que quieras Me encanta este trabajo Tana, linda Calma Suave Suave Eso, linda Más energía Quiero actitud ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué diablos Es esa cosa? Mi comunicador Ay, por favor No, debes usarlo Pero yo Linda A menos que esté hecho de oro y diamantes No te combina ¡Vamos a trabajar! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! El tiempo es oro ¡Enciéndalo! ¡Perfecto! Este fin de semana no crío ¿Entonces dónde? ¡Hasta la semana! 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 ¡Qué divertido! Dana Dana, responde Dana, ¿me escuchas? ¡Dana! ¡Responde! ¡Perfecto! Con suavidad Deja que el pelo duele Eso Vayan sin ella ¡Deprisa! ¡No se detengan! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡Cárdel! ¡Son unos inútiles! Ahora verás ¡Megamisil! ¡Están tarando un árbol equivocado! ¡No! ¡Kelsey! ¡Los Rangers! ¿Qué? ¡Pronto nos veremos! Eso fue brutal ¿Y dónde estuvo Dana todo este tiempo? Espero que esté bien Tal vez si soy una chica glitz ¡Ahí estás! ¿Estás bien? ¡Kelsey! ¡Tuve un día asombroso! ¿Te acuerdas de la revista de modas? ¡Soy la nueva chica glitz! ¡Ay! Pude usar esa ropa súper moderna ¡Joyas y maquillaje! ¿Y a ti qué te pasó? Quisimos llamarte Pero creo que estabas Muy entretenida ¡Ay! Lo siento En serio Me siento tan Estúpida Sí Bueno Creo que puedo perdonarte Hoy Estás Muy sucia ¡Ay! Dana Esta feria es genial Sí ¡Vaya! Es mi fotografía ¿Qué te parece? ¡Vaya! Mírate Oye ¿No eres tú la chica glitz? ¡Sí eres! ¡Oigan! ¡Era la chica glitz! ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 Yo no quisiera Bueno, quizás solo uno Hola ¿Ya te viste? Linda Eres una estrella ¡Es increíble! Los teléfonos lo han dejado de sonar Ya te inscribí al desfile de modas de otoño Debes estar lista dentro de una hora Te enviaré el auto Saludos Es me Ese es mi auto ¡DANA! 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 Cuando digo no, obedezcan Muy bien Uno por uno Vaya ¿Dana una supermodelo? No puedo creerlo Tampoco yo Fuera Diablos Sube No me importa cuánto cobre ese peinador Cuando quiero algo, lo quiero ¿No lo entienden? Es el desfile de otoño ¿Por qué? Mis admiradores esperan que luzca fabulosa ¿Qué? ¿Tu cabello? ¿Por eso me dejaste caer? Solo porque me importa mi apariencia y no como a otros Muy bien, ¿qué sucede aquí? La señorita supermodelo cree que es más importante su cabello que entrenar ¿Por qué no lo admites? Está celosa ¿Celosa? Creo que este asunto se te subió a la cabeza No seas ridícula No seas ridícula Ay, específicamente pedí una limusina blanca Lo siento, hasta luego ¡Dana! El monstruo sigue ahí Tengo que irme ¿Va a dejar que se vaya así como así? Confiaré en que sabe tomar sus decisiones Vamos Volvamos a trabajar ¡Hoy tengo ganas de algo emocionante! ¡No! 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 ¡Gracias! Gracias Ignoran Pero mis amigos ¿Pueden hacerlo, sí? ¿Estás dispuesta a dejar todo esto por ser una ranger? ¡Ay, fallé! ¡Ahí va otra! ¡Ahí está! ¡Para ti! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Ve, Lancers! ¡Sí! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Increíble! ¡Atrapen esto! ¡Qué vergüenza! Los Pelancers no son lo suficientemente fuertes, Indana. ¡Y ahora esto! ¡Mata! Amigos, ¿y tu desfile de modas? Mis días de modelo terminaron. Ser una ranger es mucho más importante. ¡Qué gran noticia! ¡Odio arruinar este tierno momento, pero aún no he terminado! ¡Nosotros tampoco! ¡Ve, Lancers! ¡Megasortan la velocidad de la luz en línea! ¡Megasortan la velocidad de la luz en línea! Transformación completa Te tengo Sable Megazord, a la velocidad de la luz Serás más útil como leña, Triddle Inición Dana, linda, no puedo creer que me abandonaras en estos momentos Pero sin embargo, el público aún te quiere Así que debes estar lista a las dos Porque hay un desfile a las cuatro Pero Coco ¿Qué? Lo siento, créeme, no estoy hecha para ser una supermodela ¿Qué? ¿Pero qué hay de tu carrera de medicina? Llegaré ahí por mi cerebro, no por belleza ¿Qué voy a hacer sin Ki? ¿Quién será mi nueva chica Glitz? ¡Oye, Dana, espera! Esos ojos, ese rostro Tú serás mi nueva chica Glitz Ni lo piense ¡No, no, 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 no! Claro, no... Gracias por ver el video.